Pasó el otro día que nos lo reservaron en la tienda y me dice un cliente, ¿le puedo reservar el ansia? Y yo, ¿el ansia de qué? ¿el ansia de los juegos que tienes? No, el ansia, entrecomillado, el ansia, así se llama el juego. Porque dice que es un juego, una experiencia de construcción de imperio masiva. Combinando control de área, gestión de mazo y customización de civilización, personalización de civilización. ¿Esto huele a expansiones? Sí, además. Literalmente, ¿porque no cierra ni la caja? No cierra la caja. Hay muchos juegos que al destroquelarlo, ya no te cierra la caja. Es que ya no cierra la caja, sin destroquelar ya no cierra. A mí no me gusta mucho en la novedad de poner todas las expansiones, porque al final salen tantas y tan potentes, que nos vemos en la obligación de contaros qué expansión va a salir este mes. Muy buenas, Javieros, aquí está un nuevo vídeo y contamos, como siempre, con la inestimable ayuda de nuestro experto en juegos de mesa, con Javier Maro. Muy buenas. Y hoy vamos a hablar, como cada mes, de los juegos que salen en este mes de junio, que ya viene el veranito, y las ganas de jugar, que esa... Y las expansiones, que salen unas pantas y muy esperadas. Pues vamos a ver todos esos juegos y todas esas expansiones que nos esperan este mes. Comenzamos con el Shansuchi. Estamos con los juegos complicados de pronunciar. Y que es un juego que, cuando lo estuvimos viendo con las novedades, un poco a ver de aquí, me acuerdo que dijimos que nos recordaba el azul, y fuimos a mirar el autor y justo Smokey Kislin, la casualidad, el creador del azul. La particularidad es que este juego es de años antes que el azul. Sí, de 2013. O sea que... Lo mejor es que se sube un poco ahora al... Claro, al carro del éxito del azul. Igual que en el cine de todas las películas antiguas. Voy a sacar los míos anteriores. Ahí está, claro, hombre, ya que ha tenido éxito. Un juego que recuerda un poco en mecánica al azul, es distinto, ¿vale? Para los que tengáis ya, que os guste, pues es totalmente compatible con vuestra biblioteca. Y aquí, básicamente, pues cada jugador tiene un jardíncillo, que está dividido en filas y en columnas. Entonces, pues tendremos que ir jugando una carta que nos dirá que loseta podemos enchufar en nuestro jardíncillo, intentando llenarlo y hacer todos los puntos que podamos y nada. Un juego también muy sencillo, muy para toda la familia, y que si os gustaba el azul y estos juegos de colocación de loseta, ha sido el rollo puzzle, pues yo creo que... Hombre, hay que jugarlo, hay que jugarlo. Pues bueno, San Suu Kyi, otro juego de salas también. Vamos con el siguiente. Seguimos con Get On Board New York and London y es un juego en el que tendremos que conectar, bueno, más que conectar, hacer una línea de autobuses, de conseguir recoger pasajeros, llevarlos a su destino, todo esto con eventualidades varias como el tráfico, cosas así, y cada jugador va a tener una hojita, hace como los Roll and Royce, vale, va a tener una hojita, se va a sacar una carta con el destino que tiene que hacer, pues ahí cada jugador pues va a ir rellenando su hojita, como lo hacen. Un juego también muy interesante. Siempre llama la atención ir ahí de conductorcillo, ahí del bus. Sí, lo que pasa es que aquí es más planificar, hay que pasar por aquí y tal, pero bueno, lo que os guste son los juegos de estilo Roll and Royce, en que todos los jugadores vamos jugando la belleza, pues muy recomendable, visualmente muy bonito, así que también... Supongo que para toda la familia, porque 1,67 de dificultad. Es muy sencillo, es muy sencillo, ya los siguientes juegos ya elevamos un poco el nivel de complejidad, pero bueno, también hay que jugar juegos sencillos, no todo va a ser de complejidad máxima. Bueno, vamos con lo siguiente. Bueno, y el siguiente juego que nos ha llamado la atención es el ansia. El ansia. El ansia, ya por el nombre, que también el ansia viva. En la traducción, aunque no está mal, pero no sé, yo lo he puesto de la cosa. El ansia. El ansia está bueno. Pasó el otro día que nos lo reservaron en la tienda y que me dice un cliente, ¿me puedo reservar el ansia? Y yo, ¿el ansia de qué? ¿El ansia de los juegos que tienes? No, el ansia, entre comillas, entrecomillado, el ansia, así se llama el juego. Y no solo nos ha llamado la atención por el título y tal, porque es el de Richard Garfield, claro. Ojo, cuidado. En esta presentación, el creador de Magic, entre otras cosas. Y entre otros grandes juegos, sí, sí. Eso es. Y sobre todo a mí por la temática, que al final es una carrera vampírica por cazar humanos y ganar puntos de victoria de sangre. Eso ya me llama nada. Pero es muy chulo. Además, es un juego de construcción de mazos y recuerda bastante, tanto por la mecánica como por el tema, por así decirlo, al clan. Al clan. Porque en el clan, recordamos, el clan, porque no lo conozcáis, un juego de construcción de mazos en el que tenemos que ir a conseguir tesoros yéndonos ahí por las cuevas. Y hay que salir, claro. Y hay que salir. Y hay que salir. Pues aquí es parecido, porque aquí tenemos que ir matando a humanos, ¿no? Viviéndonos su sangre y tal, pero hay que volver al castillo antes del alba. Eso es. Y con el bucha lleno. Claro. Y si llega el alba y nos pilla afuera, hemos perdido la partida automáticamente. Y si llegamos, pues ya es el que más puntos de vista le haya hecho. Y está guay, porque además, cuando nosotros cazamos esos humanos, nuestro mazo es peor, porque es como un poco como el dominio en que los puntos de victoria se metían dentro. Entonces, claro, nuestro mazo es peor, pero nos va a dar más puntos. Y luego también hay como misiones secretas y tal. Muy chulo, muy recomendable. De hecho, cuando lo tengamos, haremos un vídeo seguro. Sí, sí. Y yo quiero jugarlo. De hecho, Iván también me ha llamado diciéndome que le reserve uno. Hombre, cómo no. Y a ver si puede venir y así lo vamos a matar a los tres. Pues nada, The Hunger, que era el nombre en inglés, traducido el ansia, pues otro juego muy recomendable que a nosotros nos gusta mucho también para este mes. Vamos con el siguiente. El siguiente juego que vamos a hablar es otro que te ha llamado la atención. Bastante. Que también es de construcción de mazo un poco fantástico. Y ojo, ya la dureza aquí ya supera el 3. Sí, 3.16. Ya sale el numerito de la complejidad de la Wargen y sale en naranja. Sale en naranja. Peligro. Pues el juego que estamos hablando es Senda de Luz y Sombra, que además es un juego que sale con la expansión. Y es un juego no solo de construcción de mazo, sino también de control de área. Y recuerda un poco al Tiranos del Underdrive, que es un juego que nos gustó mucho también. Nos hemos dado bien ahí. Y este juego es un poco de todo. De hecho, voy a leer la descripción tal cual, porque me gusta mucho cómo lo describen, porque dice que es un juego, una experiencia de construcción de imperio masiva. Combinando control de área, gestión de mazo y customización de civilización, personalización de civilización. Esto huele a expansiones, no solo la que trae. Sí, viene con la expansión. Un juego que aúna mucha mecánica. Yo creo que también va a ser uno de los éxitos de esta mes. Yo por lo menos también me lo tengo ya reservado. Y ya os contaremos qué tal va esta senda de luz y sonora. Vamos con el siguiente. Bueno, y aquí ahora es un peso pesado. Y tan pesado, literalmente, que no cierra ni la caja. No cierra la caja. O sea, de estos juegos, porque hay muchos juegos que al destroquelarlo, ya no te cierra la caja y tal. Este ya no cierra la caja. O sea, sin destroquelar ya no cierra. El planeta desconocido, que es el juego que vamos a hablar ahora. Y la verdad es que... A mí ya me ha llamado la atención. Y ya se agradece porque es la edición deluxe. Hombre, por supuesto. Porque esta edición normal, pues no sale en español de la deluxe, como tiene que ser. Que no cierre, llene de componentes, de dados, de tokens... Es ahí que a nosotros lo que más nos gusta, que esté completo. Y aquí, básicamente, pues cada juego tiene un planeta y tiene que hacer el planeta, básicamente. O sea, tiene que poner recursos, tiene que hacer infraestructuras para poder albergar vida. Que el juego es competitivo. Claro, claro. Y aquí la gracia del juego, que lo hemos tenido que buscar, porque, claro, aquí el tema es que se basa en los poliominos. Que los poliominos son, ya tenéis, o sea, lo tengo que leer, literalmente, es un objeto geométrico obtenido al unir varios cuadrados o celdas del mismo tamaño, de forma que cada par de celdas vecinas compartan un lado. Es decir, un juego al que hemos hecho muchísimas pesetas. Digamos que es como un tetris, por así decirlo. Entonces, esa base, claro, la gracia también de a la hora de colocar esa loseta en nuestro planeta, pues que no la podemos colocar al tuntún. Y además, la loseta al colocarla nos van a permitir hacer acciones y van a disparar habilidades. Entonces, pues bueno, la verdad es que tiene bastante cosillas. No es excesamente complicado, porque le daban un 2,33. Está en verde, como he dicho antes. Está en verde, es fácil, pero tiene pinta de ser bastante... Y un 8 en la BGG. Sí, sí, o sea, tiene un 8 con 1100 ratings. Así que, bueno, otro juego muy interesante que también le daremos... Incluir solitario, que siempre ayuda. Que siempre gusta. Muy bien, pues vamos con el siguiente. Pues vamos ahora con todas las expansiones que salen este mes, que parece que se han puesto de acuerdo para sacar un montón de expansiones. Muy esperadas. Que además, a mí no me gusta mucho la novedad de poner todas las expansiones, porque al final, pero bueno, es que salen tantas y tan potentes que nos vemos en la obligación de contaros qué expansión va a salir este mes. Y empezamos con una expansión muy esperada, que es la de Sena del Anillo de Juego de Carta. La que abre el ciclo de Angmar Despertado, que es complicado. Angmar Despertado. Angmar Despertado. Que es brutal. Este juego que era imposible de conseguir tantos años descatalogado y que ahora se hizo la edición nueva, con nuevas expansiones. Y abre el ciclo la caja de investigadores, o bueno, creo que lo llaman la expansión de héroes, que ya tiro yo hacia Arkham. ¿Estas ya son nuevas? No. Esta ya existía. Este ciclo existía. Y lo van a hacer como el de Arkham, caja de héroes y caja de campaña. Y luego, en unos meses o tal, saldrá la de campaña. Claro, esa campaña en otra. Pues ya sabéis, si tenéis el anillo, es muy importante tenerlo. Es una maravilla. Tenemos también la expansión de... Asuntos pendientes, la del borde exterior. Ah, sí, bueno, la del borde exterior. Esta también... Esperadísima, porque el juego, ya sabíamos todos, que venía cortado con cartas que pegaban en el salto de la 30 a la 52. Y dices, pero hay un resto de cartas. Eso sí que era un asunto pendiente. Sí, eso sí que era un asunto pendiente que teníamos nosotros. Está bien puesto el título, es verdad. Y por fin sale, completando cartas, completando eventos. Esto es una maravilla. Pues mira, también si tenías ahí el juego, además es un juego muy bueno, un juego también con muy buena nota. Es el mandaloriano. También de un juego que hablamos, creo que en un vídeo que hicimos para dos jugadores, que a nosotros nos gustó mucho, de hecho jugamos bastante, es el Red Force. Y sale una expansión, la de más allá, que además, bueno, ya no sé la parte de traer cartas, no es la betuso. Permite jugar en solitario y hasta cuatro jugadores. Tiene como una especie de reto y demás. En solitario no me lo imagino. Sí, como unos retos que te va poniendo, ahí como una fase, como si fuera un videojuego. También es muy interesante, ya sabéis, un juego que a nosotros nos gustó mucho a dos, pero ahora se puede jugar a más jugadores. Tenemos también las expansiones del Tainted Grail, por fin, después de no sé cuántos años. Voy a jugar. Así que otro, si queréis, si habéis pasado el juego, y queréis seguir expandiendo, pues ahí tenéis. Con la épica de este juegazo. Madre mía. Sí, sí, un juego muy recomendable. Además, de hecho, hablamos ya, tenemos un vídeo en el canal, lo tenéis por aquí, de hecho. Voy a echarle un vistazo. Y otra expansión que llevamos tiempo queriendo tener en nuestras manos, porque también ha salido esta semana, que es la expansión de Leyendas de Arnak, las ruinas peridas de Arnak, pero siempre digo Leyendas de Arnak, las ruinas peridas de Arnak. Bueno, son partidas legendarias. Hay muchas leyendas, porque cuando te sale hay un monstruo que no sé qué. Que se llama la expansión Líderes de la Expedición. Y también, pues, una que además... Que hace el juego asimétrico. Que eso, si quieres, tiene un valor... Sí. Y además un juego que está hiper mega reservado, las extras. O sea, van a volar. Así que os aconsejamos que si tenéis pensado haceros con ellas, que hagáis cuanto antes, porque tiene pinta de que van a volar. Y, por último, vamos a hablar de una expansión de un juego que es eterno, porque tiene mil expansiones, que es Magic, el juego de cartas coleccionables, por excelencia, que saca este mes una colección de Commander Legends. Si os guste jugar a Commander, pues tiene una colección de cartas que están solo para Commander, bueno, también para otros formatos, pero especialmente para Commander, y que además se están mientando en Dungeons & Dragons. ¡Ojo! En Baldur's Gate. Eso siempre os gusta. Así que si sois amantes de Dungeons & Dragons, pues mira, tenéis una excusa para entraros en Magic. Pues estas son las novedades del mes, pero esperemos que os hayan gustado. Ponernos en comentarios qué os ha parecido. Si nos hemos dejado alguna importante salga este mes, pues nos lo ponéis también. Seguro que sí, pero al final ponemos las que más nos llaman la atención. O algún tapado que diga, este juego da no sé qué. Un robo del draft. Ahí está, el buen robo. Y nos lo ponéis en comentarios qué os ha parecido. Y si os ha gustado el vídeo, pues danos un pedazo de like. Ya sabéis, suscribiros si no estáis suscritos al canal. Y lo más importante, Maro, que es... Jugar. Jugar mucho. Pues nos vemos en otro día, en otro vídeo.